Este es un tema de Fito Páez Entre el Uruguay y la Argentina Parece que en una época fuimos uno solo Es un canto-autor también que en Uruguay queremos mucho Y este tema particularmente Yo vengo a ofrecer mi corazón Es un tema hermosísimo Y que pienso que en el mundo que vivimos actualmente Si todos damos un poquito de esto que dice él Sería mucho mejor Yo vengo a ofrecer mi corazón Fito Páez ¿Trabamos en el bom? Sí, me parece Ah, sí ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres Siempre abierta Siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas De un mismo lazo Y me iré tranquila Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivia un poco más Cuando no haya nadie Cerita o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites lo alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de países Y de esperanza Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer Mi corazón Muchas gracias Decida Rosa una vez más Milonga de Pelular También También Gastón Chavo Exacto Vivía 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 Y usted fue ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver ¿Por qué? Sí Wow Amén. Amén. Como la noche. Historias de penas grandes de gente joven. De penas viejas. De veinte años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados. Por la rutina. ¿Qué cosas serían? Recuerdos de los que huyen de nuestra tierra Por la vigencia, por la miseria Te ofrezco mis margaritas que están vacías Que están marchitas, que ya están muertas Te doy todas las renuncias de cosas simples Que llevo hechas, que llevo hechas Mi longa, mi compañera, que me comprende Que me protege y que me abriga Frazada del pobre hombre que siente frío Y no se queja Ya no se queja Mi país de Rubén Rada También un cantante, compositor, músico uruguayo Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como uruguaya quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarda Ir al bar por unos trucos Y soñar con ser campeón Puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera Hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas, cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho Siempre que lo vio, maro Gracias a vos Hermosa tierra La pobre cansa ya voy para salir Y en el sabón Besar la novia Que un día De a ver hijos Al país Hoy puedo ver Todo lo bueno que hay aquí Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país Como uruguaya quiero ser parte de ti Recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarda Ir al bar por unos trucos Y soñar con ser campeón Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír Y respirar tu primavera Hasta que llegue el jazmín Con tortas fritas, cantaré bajo la lluvia Porque ya lo dice el dicho Siempre que llovió, maro Gracias a vos Hermosa tierra La morganza ya voy para salir Y en el sabón Besar la novia Que un día Que un día Dará hijos Al país Y el tamboril Y la con sus candombres Llenando de poesía Mi país Y el tamboril Y la con sus candombres Llenando de poesía Mi país Te da la noche Que un día Y la con sus candombres Ahí Lozart Como un pájaro libre, de libre vuelo Como un pájaro libre, así te quiero Nueve meses te tuve, creciendo dentro Y aún sigues creciendo Se nos va, perdón, no me escucho pero se me va el sonido de este lado Como un pájaro libre, de libre vuelo Como un pájaro libre, así te quiero Nueve meses te tuve, creciendo dentro Y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre No hay nada de la vida que no te asombre Como un pájaro libre, así te quiero Cada minuto tuyo, lo vivo y muero Cuando no estás hijo, cuando te espero Pues el miedo a un gusano, que roe y come Cada vez que abro un diario, busco tu nombre Como un pájaro libre, de libre vuelo Como un pájaro libre, así te quiero Muero todos los días, pero te digo No hay que andar por la vida Como un mendigo, el mundo está en ti mismo Debes cambiando, cada vez el camino es menos largo Como un pájaro libre, de libre vuelo Como un pájaro libre, así te quiero ¡Gracias! 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 Escucha, negrita Martina La copla chiquita que el rey va a dejar Y ponga motita en la almohada Que usted está cansada de tanto esperar Su mamá está en el arrullo Lavando la ropa de amita Leonor Su padre ha vuelto cargado No vendió un plumero, le trajo una flor Martina, el rey va a dejar Martina, el rey va a dejar Tú no comes rosas, tú precisas pan Rey y mago de los niños pobres No te trajo harina, tan solo canción Escucha, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar Y ponga motita en la almohada Y usted está cansada de tanto esperar Su mamá está en la almohada Su mamá está en el arrullo Precisa, negrita Martina, la copla chiquita que el rey va a dejar Que usted está cansada de tanto esperar Que usted está cansada de tanto esperar Pero usted está cansada de tanto esperar Hay una poetisa argentina Y compositora también Pero que en general ella es conocida por la música infantil Pero ella no solamente escribió música infantil Sino que muchas veces aprovechó un poquito de la vuelta también Para poder pasar un mensaje Y muchos de esos temas los cantaron después Para nosotros los que somos medios adultos y medios infantiles también Este tema se llama Serenata para la Tierra de Uno Marielena Goy Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vida Y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines Mi amor yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos Porque le diste el reparo Al desarraigo de mi corazón Por tus antiguas rebeldías Por tus antiguas rebeldías Y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable Mi amor yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarra Para cuidarte en cada flor Y a diar a lo que te castigan Mi amor yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos Porque diste reparo Al desarraigo de mi corazón Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor yo quiero vivir en vos Daniel Biglietti Otro Cantante Uruguayo también Milonga de andar lejos Amén. 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 Qué lejos que está mi tierra, y sin embargo qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con los ríos son como venas, de un cuerpo entero extendido. Y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros, son ellos los mercaderes, y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida, como cambiar la quisiera. Amén. Ayúdeme, compañero. Ayúdeme, compañero. Ayúdeme, no demore, que una bota con cerrabo, con otra se hace aguacero. Ayúdeme, compañero.